¡Suscríbete! No, todavía ni existían. Yo tengo 55 años, tú tienes 35. Yo le llevo 20 años a mi mujer también, bueno, desde el 82. Pero bueno, a ver, Daniel, vamos a empezar. Tú conoces perfectamente bien esas instalaciones de Televisa. Sí, empecé, entré aquí a Televisa a los seis años. ¿Seis años? A hacer una novela con Carlos Sotomayor. ¿Tú eres de Mazatlán? Yo soy de Mazatlán, Sinaloa. Nací en Mazatlán, Sinaloa. Me vine para México a los cinco años. Y por azares del destino yo comencé a hacer comerciales porque acompañé a un hermano mío que iba a hacer un comercial. El chavito que iba a salir de mi hermano no llegó. Me pusieron a mí. Y a partir de ahí, pues, involuntariamente inició una carrera y después hice unas fotografías. Carlos Sotomayor vio esas fotografías en una revista que era muy famosa en aquel entonces, en el ochenta y tantos. Me mandan llamar, me quedo en la novela y así es como inicio, pues... He estado en todas las aristas de la industria de la comunicación, pero así es como inicié siendo actor. Ahora, ¿tus papás, por ejemplo, no tienen nada que ver los medios? No, nada que ver. No, no, no. ¿Y qué te dicen cuando de repente te llaman y tan chavito...? Pues mira, mi madre estuvo conmigo en todo ese proceso, ¿no? En todo el proceso como actor, como conductor, en toda la parte de la industria del entretenimiento, mi madre siempre me acompañó. Mi padre, bueno, yo no crecí con mi padre, aunque su ausencia me educó en muchos sentidos, pero yo no crecí con mi padre. Mi padre era militar e ingeniero. Pero, ¿cuándo tenías tú seis años, estaban casados tus papás todavía? No, ellos se divorcian cuando yo cumplo, de hecho, seis años. No convivo mucho con mi padre. Lo habré visto en los próximos treinta años, lo habré visto diez veces como máximo, pero siempre tuvimos una conexión importante. Las pocas veces que nos vimos siempre hubo, aparte de un amor profundo, un respeto profundo, ¿no? Y mi madre siempre fue la que me ayudó y la que me acompañó y la que realmente me educó o me adoctrinó en muchos sentidos para ser la persona que soy. Sin duda fui educado por una reina, men. Ok, ahora, bueno, ahorita me platicarás porque dice hubo respeto. Estás hablando del pasado. ¿Tu padre ya murió? Sí, mi padre falleció hace un año y medio. Aproximadamente. Murió de cáncer. Fue alguien que batalló durante varios años con dos tipos de cáncer diferentes. Era un tipo muy confrontativo, muy firme, por supuesto. No es que haya perdido la batalla, pero falleció y yo creo que ha sido uno de los momentos más catárticos en mi vida, ¿no? Ahora, ¿era muy frontal, ¿era de carácter estricto tu padre? Sí, no nada más estricto, ¿no? Era un tipo de profundas convicciones. Era un tipo convencido de lo convencido. Poder ganarle a mi padre una discusión tenías que ser cinta negra en retórica, ¿no? Y aunque tú tuvieras la razón, le sacabas el empate apenas, ¿no? Sí, no, apenas, ¿no? O sea, era... Ganarle a mi padre era llegar no nada más con argumentos, sino... Era un personaje que no le gustaba ser el número dos. Por eso, pero había seguramente algunos temas que a él no estaba muy clavado y prefería... Es de los que prefería no meterse para no perder la discusión. No, no. A mi padre nunca le gustó no saber acerca de lo que estaba hablando. O sea, si de repente se sentía que no estaba obteniendo lo que quería en una discusión, era alguien que al día siguiente te volvía a hablar y ya se había preparado para poder debatir contigo. Ah, ok. Era un tipo que siempre iba hacia adelante. O sea, jamás se quedaba estático. No le gustó... Era muy tiránico con él, ¿no? Y sí. Ahora, Daniel, ¿tú crees que ese tipo de relación con tu padre o lo que... Como fue tu padre, ¿tuvo que ver en tu vida más adelante para lo que haces ahora? Pero sin duda, querido. Yo creo que los hijos no seguimos los consejos de nuestros padres sino los hechos de nuestros padres. En realidad, eso es lo que nos termina por... Porque absorbes cuando eres niño chiquito. Sí, transforma. Te impacta, ¿no? Y cuando llegas a los 30, a los 25 te das cuenta que tienes estas mismas características o hasta ciertos hábitos o hasta te mimetizas, ¿no? Con su manera de comunicar, de hablar, de expresar. Yo soy muy expresivo con las manos y mi madre es muy expresiva con las manos, ¿no? Pero uno tiene que decidir qué hábitos se quedan en tu vida y qué hábitos debes de desechar. Primero, porque los hábitos son personales, ¿no? O sea, no es como que naces y le ves las manos a un bebé. ¡Ay, mire, este bebé va a ser un huevón! Pues no, ahí no. Sino uno va adaptando estos hábitos a tu vida de acuerdo a cómo vas necesitando estos hábitos para salir adelante en las batallas diarias. Yo no crecí con mi padre, pero su ausencia me educó en muchos sentidos. Primero, porque mi madre me enseñó que aunque él no estaba presente, de todos modos había un amor profundo. Para mí, el amor nunca fue estar presente, tampoco, ¿no? Tenía a mi madre a mi lado y mi padre siempre fue un hombre muy inteligente, muy astuto, pero no fue un hombre sabio. Y mi madre es todo lo contrario. Mi madre no es una mujer muy letrada, mi madre no es una mujer de inteligencia profunda, pero tiene una sabiduría bellísima. Es una mujer de amar profundamente, de perdonar profundamente, de misericordia, de empatía. Entonces, la combinación considero que hizo de mí es una alebrija interesante. La neta, sí. Ahora, dime algo. Tú empiezas a crecer, bueno, ya no me dijiste los comerciales, novelas, pero veo que tú empiezas a entrar en el mundo de la música y te gustaba el rock and roll. Sí. No quiero imaginarme, tu padre, qué opinaba de eso. Pues tú nada más mi padre, mis amigos y mis hermanos, ¿no? Tuve una banda, hice un disco que la disquera nunca sacó. De hecho, tuve que pagar para poder salir de la disquera. Empecé en un grupo de niños en donde estaban otros niños, actores y cantantes también, que tampoco funcionó. ¿Cómo se llamaba ese grupo? Kids. Creo que lo recuerdo claro. Kids, estaba Sherlyn, Dulce María y María Fernanda, Jorge. Nunca funcionó el grupo. Bueno, en los ochentas y en los noventas la industria de la música, pues el pop en ese momento de los pop stars estaba creciendo mucho y viví esa industria, ¿no? Viví la parte de la fama, de las giras, pero yo siempre estuve muy clavado con las letras, me gustaba, yo quería ser solista, hice mi banda, no funcionó el disco porque nunca lo sacaron, pero pues mi banda era así de cómete a tu mamá, trágate a tu perro, déjale a la escuela, entonces era... Un poco facundesca, ¿no? Exacto. manda a tu mamá, no le dices de comer a tu hamster. Exacto. ¿No? Y este, yo hablaba pues muchísimo del ego, de sexo, de un montón de cosas en ese entonces y los disqueros decían, no, tú estás malito, eso nunca va a funcionar, ¿no? Pero ¿cómo eras tú ahí, por ejemplo, fuera de lo que es el... Bueno, estás hablando del disco, pero en la vida diaria con tus amigos, ¿eras fiestero, eras desmadrazón? ¿Sabes qué? Nunca fui fiestero, siempre fui muy ermitaño, eso sí, siempre he sido muy solitario, soy alguien que aprendió a amar la soledad y aprendió a estar solo consigo mismo. ¿Y a la fecha te gusta estar solo? Mucho, querido. ¿Lo diviertes? Mucho. ¿Lo disfrutas? Pero muchísimo. Es que la soledad no te cambia, la soledad te dice quién eres, burro. La soledad te dice quién eres, cuando estás solo nacen preguntas importantísimas en tu vida. O sea, estas preguntas de quién eres, a dónde vas, qué haces, y hay gente que sale huyendo en la soledad y sobre todo porque somos educados así. Uy, tienes 30, te vas a quedar solo, ¿no? Ya no te casaste. Uy, ¿qué vas a hacer? Es que el ser humano, si tú no sabes estar contigo es porque eres una pésima compañía. Oye, a ver, entonces pasa el tiempo, tu disco no funcionó, tu banda no funcionó, pero tú sigas echando lucha, te gustaba la soledad porque te gusta. ¿Qué viene después? ¿Qué escenario viene en tu vida que cambias con completo tu rollo? Eso me rompió el corazón, el tema de la banda me rompió el corazón. No significa que no vaya a volver a cantar porque yo considero que los talentos los puedes guardar en un cajón pero no debes enterrarlos en ningún ataúd. Puedes estar guardado ahí y lo puedes sacar. Ahora no lo puedo utilizar pero en algún momento lo voy a utilizar, ¿no? Si te defines, te limitas. Yo soy cantante, no, 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 brother, puedo ser cantante, chef, conductor, escritor, poeta, porque hay una cantidad importante de talentos adentro de mí nada más que tengo que pagar el precio por utilizarlos. Después del disco que no funcionó, lo intenté todavía por tres años más sin varo y como no tenía lana puse una paletería, me puse a hacer paletas junto con mi esposa. ¿Aquí afuera del ITAM? Afuera del ITAM yo hacía paletas. Es que había muchos changarrillos por ahí que había una de Big Brother de Vanessa que también tenía un changarrillo por ahí de no, pues es buena idea. Ah, pues mis paletas tenían alcohol. ¿Cómo? ¿Tenían alcohol? Sí, claro. Mango con no sé qué madres de alcohol. ¿Y te pegaba? Sí, claro. Ya te comías cuatro y te ponían las orejas rojas. Entonces la gente era una idea buena. No, era muy buena. Muy buena. ¿Y no te tuviste problemas con los padres? No, me fue brutal con las paletas. De hecho, las vendía aquí en Televisa, luego las vendía aquí en el restaurante de Maxice. Luego, este, me querían comprar las paletas y terminé teniendo una fábrica donde yo fabricaba 7 mil paletas a la semana. ¿Qué hizo ganar buen barro eso? Gané lana, pero sabía que no quería ser paletero, ¿no? O sea, sabía que no quería ser paletero, lo vendí. Había días que trabajábamos 26 horas diarias porque mi cuñado era el que hacía las paletas, yo movía las madres estas para congelar las paletas, mi esposa embolsaba, mi mejor amigo las etiquetaba y me salía a vender yo las paletas pues en una moto con Rodolfo, con mi mejor amigo y pues la pasé mal, cabrón, pero bueno. Pero si tuvo tanto éxito aquí fuera del tal, ¿por qué la quitaste? ¿Por qué? Porque había una necesidad en mí. Ah, de hacer otra cosa. De hacer otra cosa, ¿sabes? Me gustó y ojo, lo intenté, conseguí lana, financiamiento, me equivoqué, luego perdí, perdí por supuesto esa lana, me volví a recuperar y después me mandaron llamar aquí mismo de Televisa para conducir un programa, no son latino de música y ahí empecé como conductor, el programa duró tres años, estaba en Sin Reservas y terminé, terminé entrevistando pues desde Miguel Bosé hasta Franco De Vita, hasta el que fuera, ¿no? Tari Yankee, todos estos personajes. Te vi en Televisa que le hiciste a Enrique Iglesias. A Enrique Iglesias, exacto, hay una cantidad de personajes, ¿no? Desde Maroon 5 hasta el que se pusiera en frente y duró tres años y medio ese programa. ¿Ese te gustaba? Me apasiona mucho porque soy melómano, todo lo que tuviera que ver con la música me apasiona y me sigue apasionando de manera profunda, ¿no? Ahí aprendí a tener muchos contactos con la industria del entretenimiento. Yo ganaba en ese entonces 12 mil pesos al mes, y pagaba de renta 6 mil, vivía con 5 mil pesos. Estaba casado ya porque llevo ya 17 años con mi mujer. ¿Tienes hijos? No, no tengo hijos. Decidimos no tener hijos, en realidad. Esa es tu decisión, ¿no te interesa? No queremos tener hijos. ¿Por qué? Porque yo creo que hay un montón de chavitos que necesitan tener una familia, estamos buscando la manera también de adoptar y hay una pasión en mí por ellos también. O sea, hay en mí una pasión y seguramente también existirá algún miedo, ¿sabes? De fallo y no creas que no he analizado y he profundizado en ese tema. Pero no, ni mi esposa ni yo. Mi esposa me lleva 12 años, así como tú le llevas a tu mujer. A ti te lleva. A mí me lleva 12 años y este, bueno, empecé con el programa. Había un techo creativo en el programa donde yo quería empezar a coproducir o daba ideas y aparte era... No te dejaban. Y no me dejaban. Entonces, empecé a ser muy rebelde y tenía esta rebeldía sin propósito que era medio una postura medio de hipocresía, ¿no? Cuando está esta rebeldía de soy rebelde nada, es porque me vale madres y ya. Y me corrieron del programa, me corrió la productora y dije, ¿qué voy a hacer, cabrón? No, pues yo quiero hacer shows, yo quiero hacer música, yo quiero hacer conciertos. Consiguí un cliente, puse una compañía que se llamaba Atomic de producción, de espectáculos y me contrataron. Mi primer show fue Omar Chaparro. No, no, no. Omar Chaparro, un 14 de febrero en un lugar en Polanco, me habían contratado, yo no tenía ni oficina, ni empleados, ni nada. A mí cuando me dijeron, tú puedes, a mí dámelo, yo lo hago, a ver quién sabe cómo. Hago sold out con el primer show, me contratan y a los cuatro años pues termino teniendo una de las compañías de mayor producción de espectáculos en México, terminé haciendo 700 conciertos, 300 fiestas, hice shows para 15, 20 mil personas, hice desde DJs hasta... ¿Y lo mantienes todavía esto? No, esa compañía, es que güey, yo he comido en banquetas y en banquetes, brodero. Pero está padre. He pagado el precio, ¿sabes qué? Yo soy un güey que es... He creído que hay que equivocarse por atrevido, no por precavido. Si tú, podrás irte mal en un negocio, pero por lo menos dices lo intento. Nunca me quedo con las ganas. ¿Tú te acuerdas del güey que se dio por vencido? Nadie se acuerda de la gente que se dio por vencido. ¿se acuerdan del güey que dije con los pantalones para ti? Nadie se acuerda de esos dudes. Nadie, nadie, nadie. ¿Qué dirán? Y si me equivoco, a mí me parece absurdo pensar en ¿cómo lo hago para no equivocarme? ¿Cómo güey? ¿Por qué no te quieres equivocar? El fracaso no existe, existe que te sientas fracasado. ¿Por qué no entendemos que las equivocaciones son herramientas que te generan hambre de más? Yo esa compañía la perdí por ambicioso, vendí el 50% de la compañía, yo quise traer a Van Halen a México porque nadie lo había traído y en ese entonces tú sabes, aquí hay una industria poderosísima de dos compañías que tienen abarcado el 95% de la industria y si no te metes con estos elefantes de manera inteligente, sabia y astuta, pues terminas aplastado y está bien porque es la capacidad de ser competitivo en una industria que es feroz, ¿no? o sea, yo me quería meter ahí, quieres meterte a esa industria más te vale ser feroz porque si llegas como siendo un picnic, ay, venía tardes, vengo aquí a intentar hacer algo, pues no va a pasar, no va a suceder, me equivoqué, conseguí la lana, pagué la banda, se separan, pierdo, perdí millones, millones, literal, yo en menos de seis meses estaba quebrado, la gente que estaba conmigo desapareció, me quedé con cero varos y pues... Ahí tocas fondo. No, todavía no. Ah, todavía viene algo peor. Todavía se puso mejor. Oye, me vas a llorar. Todavía se puso mejor, eh, empiezo a conseguir lana, eh, me levanto, ya nadie me quería, por supuesto, ni prestar dinero porque decían, este güey siempre es una bomba de tiempo, ¿no? Siempre he sido muy creativo para hacer las cosas, soy muy apasionado y me he ido profesionalizando poco a poco, he ido comprendiendo las consecuencias también, ¿no? Y mi mujer siempre estuvo ahí, la verdad, si no hubiera sido por ella, por el amor de mi madre, yo me quise quitar la vida dos veces, burro, a los 15 años y hace poco, a los 30 y tantos, cuando fallece mi padre, cuando de hecho empiezo el proyecto de conferencista. Pero a los 15, ¿por qué motivo? ¿Qué pasaba ahí? A los 15 años, porque yo vivía en un ambiente lleno de dolor, de rupturas, de... Yo volví al dolor mi mejor amigo, o sea, el dolor siempre fue mi mejor amigo, o sea, siempre fue alguien con el que terminé por aceptar convivir con él. Ok, era tu mejor amigo, pero ¿hubo un momento de rompimiento después de los 15 años? Sí, claro. ¿Y después vuelves a ser amigo de... o tratar de intentar hacer esto? A los 15 años me quiero quitar la vida, ¿por qué? Pues porque mi familia estaba completamente destruida, este... Yo no vivía en adicciones, pero todo lo que estaba a mi alrededor, este... No pobreza extrema, pero sí unas carencias muy, muy profundas, ¿no? Aparte de... Viví muchísimo bullying por haber salido en la televisión, yo vivía en una escuela de gobierno, entonces era el güero en la escuela de gobierno y... Dude, me caían a palos, ¿no? Y era madriza todos los días, aprendí a agarrarme a... A golpes. A golpes, a fregadazos todos los días y... 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 Y ojo, el bullying y tenía muy poca autoestima, ¿no? O sea, era un tipo con baja autoestima y mi madre me educó para salir de ahí, ¿no? Mi madre me... Pero ¿cómo logras a esos 15 años? ¿Estuviste muy cerca? No, muy cerca, men. Muy, muy, muy cerca. ¿Y qué te dice? Solo porque no se rompió el vidrio. ¿Qué te dice? Ah, ok, ¿y lo intentaste y falló? No, 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 fallé. O sea, fallé en el intento. Sí, fallé en el intento, en mi cuarto, de hecho. ¿Cómo superas ese momento para llegar hasta los 30 para volver a sentir eso? Con amor. Mi madre fue una mujer que cada vacío lo llenó con amor, con empatía, con misericordia, reestructuraba mis errores, me empujaba, yo creo en ti. El mentoring de una madre, esta educación tan poderosa, mi madre siempre llenó mi boca de palabras poderosas. Siempre. Daniel, no te des por vencido. Yo no tuve un hijo para que se diera por vencido. Yo estoy aquí para dar mi vida por... O sea, y no nada más me lo hacía con su boca, ¿no? Era una mujer que se le espantaba a las 4 de la mañana a hacer sándwiches. Vendíamos los sándwiches en mi casa, entonces sal, regresa, se iba a trabajar, iba a trabajar en una agencia de viaje, regresaba a las 9 de la noche y me ayudaba. O sea, yo veía, ¿no? O sea, siempre, o sea, crecía al lado de una guerrera que la vi romperse mil veces, pero mil veces la vi levantarse. Aparte, mi casa era como un motel, ¿no? Vivían las viejas de mis hermanos, los primos, los tíos, y a todos nos daba de comer mi jefa, cabrón. Entonces yo decía, ¿de dónde carajo salió esta señora, ¿no? Sí, es que luego las madres sí es increíble lo que llegan a hacer. ¿De dónde? Y aparte, yo decía, y mi papá y mi madre nunca hablaban mal de mi padre. ¿Y no había relación ya? No, no. Pero no hablaba. Pero nunca habló mal tiene la capacidad de perdonar de manera radical y eso al inicio en mi juventud fue muy rebelde, ¿no? Porque yo siempre quise la retribución, yo siempre quise ¿y por qué no me ayudó? ¿y por qué no esto? ¿y por qué no el otro? ¿y por qué no? ¿Y te alivianabas diciendo cosas buenas de él? No, no, me ponía unas cachetadas emocionales de padrastro marihuana, ¿no? O sea, de ¡pau! ¿Qué haces? Cállate, no hables mal de tu padre. Entonces, esa educación me ayudó a superar ansiedades, me enseñó a entender el dolor, a perdonar. ¿Tú llegaste a tener algún panic attack alguna vez? No, hombre, men, miles. Hoy los he tenido, ¿no? Los he tenido porque la responsabilidad de la vida pesa, el amor pesa, los talentos pesan, los sueños pesan. Pero para ese tipo, para que tengas tú, por ejemplo, las ideas, yo he tenido panic attacks, para que tú tengas eso, ¿cómo los puedes, una persona tan positiva, seguramente no llegas a un panic attack muy fuerte? Pero querido, la gente piensa que la motivación y la motivación es invitarte a un club de positivismo absurdo. Es como que si fuéramos a negar la realidad y eso es mentira. El positivismo es cuando todo está del carajo, tú sabes que lo puedes convertir en una perla. Pero el problema no es el dolor, el problema es tu resistencia a sufrir. Yo no soy un tipo que no quiere sufrir. Yo miro mi sufrimiento y aprendo que este sufrimiento es un maestro redentor. Entonces cuando hay un panic attack lo primero que hago es cambiar la pregunta. Cambio la pregunta ¿por qué te está pasando esto? Domínate. Cuando tú alimentas tu mente, alimentas tu corazón y lo dominas a través del espíritu. Yo soy un hombre que sigue a Dios, que ama a Dios y que aparte se alimenta de esta fuente infinita todos los días y cuando llegan estos dolores, estos miedos, pues me paro, ¿no? Soy un hombre firme, ¡pac! No empiezo a patalear, respiro, busco por qué tengo miedo, vuelvo mucho más consciente en los momentos de pánico, ¿no? Es lo que te iba a decir, ¿un hombre tan positivo como tú tiene miedos? Sí, claro. Es que la gente no quiere tener miedo porque piensa que el miedo es algo malo. El miedo es un truco logrado por tu mente, primero. A ver, yo soy de las malas las gentes que piensan que el miedo es una emoción. Es una emoción, sí, que nace en un mundo primitivo, pero el miedo se vuelve real cuando le pones una etiqueta. El problema no es el miedo, el problema es que te mantienes asustado. Y de hecho, el miedo no se vence, el miedo se usa para vencer. Tengo miedo, ¡prac! Si no hubiéramos tenido miedo en las cavernas, ¿cómo carajos nos salvamos, men? Sí, claro. Ahí viene el león, no, no tengas miedo, tú, no, brother, sal corriendo, es tu intuición profunda. Es de intuición profunda, ese miedo, pero el miedo lo utilizas para vencer. Entre el miedo y la adrenalina hay una línea casi invisible, men. Esa misma emoción que sientes en un rollercoaster, es la misma emoción que sientes cuando dices, me van a correr. Pero aprendes a disfrutar, ¿no? Aprendes a utilizar el miedo a tu favor. Fallar es una opción, el miedo no es una opción. Tienes que entender tus miedos y por qué nacen esos miedos. ¿A qué le tienes miedo tú? ¿A qué le tengo miedo a no haber abrazado lo suficiente, men? A no haber amado lo suficiente. A no haber amado lo suficiente, a haberme guardado risas, en haberme quedado con ganas de hacer cosas. Pero ¿por qué es miedo si es pasado? No, pero el pasado nos construye de alguna otra manera, ¿no? Cuando te quedas clavado en el pasado, no avanzas. Pero cuando miras y dices, ¿por qué no lo hice? Porque el hubiera me atormenta y el hubiera si existe, existe para atormentarte, ¿no? Le hubiera dicho que le amaba. Sí, Jorge, qué fuerte. Lo hubiera abrazado, ¿no? Lo hubiera besado, lo hubiera llamado, lo hubiera pedido perdón, lo hubiera entregado la carta. Creo que esas son las cosas que yo cuando me atreví a hacer las cosas, empecé a hacer cosas imposibles, querido. O sea, cuando, es un momentazo en tu vida cuando dejas de parecer ser y comienzas a ser, cabrón. El precio de la autenticidad, burro, es el precio de la dignidad humana, cabrón. Cuando tú pagas el precio de quién eres en una sociedad que te quiera aceptar tal y como no eres, es muy duro, cabrón. Vivir en una sociedad que siempre te dice, ya no eres como ayer, pues no, estúpido, ya no soy como ayer, ¿quién quiere ser como ayer? Tú sigues viendo las películas de los 60's, o cómo, cabrón. O sea, si te molestan los efectos especiales, chafas, o sea, ya todo cambió, ¿y tú para cuándo? O sea, todas esas cosas yo he estado dispuesto a pagarlas ahora. ¿Por qué? Pues porque hoy en la industria del entretenimiento y la comunicación nadie postea sus fracasos, güey. Exactamente. Nadie postea en su Instagram, aquí deprimido. o están y te dicen otra cosa. Claro. Que ahí entra lo que es lo que te digo, la congruencia, te lo decía ahorita fuera de las cámaras, que para mí el ser humano, la palabra más importante del ser humano es la congruencia es que es muy, es vital, el ser lo que piensas es lo que dices y lo que eres, tiene que ser ir de la mano. Mira, porque si no, no es... Yo soy un hombre que busco todos los días ganarle estas batallas al ego, al dolor, a la ira, a mi propia soberbia, pero creo que cuando partes de esta verdad te muestras de la manera en tal y como eres. Yo les digo, Daniel, quiero ser como tú, no, 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 sé mejor, sé quién eres tú, ¿verdad? en mi caso que soy un hombre que sigue a Dios o que estoy instruido en ese sentido, cuando volteo a ver el liderazgo de él o volteo a ver el liderazgo por supuesto de Jesús, yo digo, él no nada más daba un mensaje, él era el mensaje y caminaba su mensaje, ¿no? Entonces yo digo, qué difícil es eso hoy, lo que tú dices, la congruencia, yo doy un mensaje, yo hablo del amor, del respeto, de la fidelidad, llevo 17 años, pero eso no significa que yo no haya volteado a ver a una mujer y diga, qué guapa es, sino sería, sería algo ilógico. No puedo decir eso, pero lo que sí digo es que el amor es una decisión y decido amar a mi esposa y decido enamorarla 31 veces al mes y decido huir de las tentaciones que todo el día o estos mensajes que todo el día la vida te está mandando, ¿no? Estos estímulos constantes, estos estímulos constantes de olvidar de dónde saliste, de dónde, de dónde te ha sacado Dios, y eso es un reto, la vida no es un picnic, cabrón. Sí, no. Oye, Daniel, a ver, dime, llega el momento ya más para acá donde dice que muere tu padre, ¿qué relación llevabas meses, meses antes, por ejemplo? Con él, fíjate que fue muy interesante porque la última vez que yo vi a mi padre, mi esposa lo llevó a mi casa. Como sorpresa, literal, lo vi en casa, hablé con él, me regaló un disco, de hecho, de Bob Marley, porque él sabía muy bien que me gustaba mucho, sobre todo la parte social que había trabajado Bob Marley. Y el día que fallece, querido, bueno, primero mi madre se enferma de cáncer, fue ese año de ruptura, hice una discoteca, la discoteca la hago con los amigos, le ve increíble, fracasa los ocho meses, me quiebro, pierdo mi compañía, me quedo con cero varos, mi madre, mi padre fallece, mi madre se enferma de cáncer, yo me enfermo de Lyme disease, que es una bacteria, que es una garrapata, pero es como tener Alzheimer y mal del Parkinson y esclerosis múltiple al mismo tiempo, ¿no? Eso te estaba escuchando en una de tus conferencias, te avisa cuando tú vas a un viaje desde California a Oregon, bueno, hacia arriba. Hasta Canadá me fui con mi esposa en un road trip y un día antes fallece mi padre, luego, tres días después me dicen que estoy enfermo de Lyme disease, yo dije... ¿Sabías que era eso? No, yo no tenía Lyme, yo iba cinco años enfermo, burro. Articulaciones, cansancio, ¿qué más tenía? No, primero me dio en el cuerpo, luego se me fue al corazón, luego al cerebro, yo empecé a perder la memoria, fatiga crónica, yo soy, de verdad, para que un tipo como yo se deprima, puta, o sea, yo decía, es que no puedo, o sea, por más que intente, no puedo levantarme de la cama, las piernas no las podía mover, es algo inexplicable, querido, es una enfermedad, es una bacteria muy cruel, es una garrapata, es una garrapata, ¿De dónde la pudiste haber agarrado? La tuvo Thalía, por ejemplo, Thalía de hecho es la que me recomendó a la doctora que me terminó curando, es una enfermedad que le dicen la gran imitadora, porque imita muchísimas enfermedades, entonces se puede disfrazar en el ADN del ser humano, es una bacteria muy poderosa, entonces va mutando y se va moviendo, se te va el cerebro, entonces empiezas a perder la memoria, tartamudeas, tienes movimientos involuntarios, vives como una depresión profundísima. Eso surge después de lo que me estás contando. Sí, sí, fue un año complicado, hace dos años. Y tú te vas de viaje y dijiste algo que me llamó mucha atención, dije, no, qué interesante, un tipo tan positivo como yo, dijo, ¿esta bacteria? Se va a morir ahí. Se va a morir, qué pinche vida tan horrible. Si eres bacteria y me das a mí, pues fracasaste como bacteria. ¿Y cómo logras salir de ahí? Mira, yo ya sabía dónde estaba, o sea, ubiqué la bacteria. Primero uno tiene que, es como estar en un mall y decir, usted está aquí, primero te ubicas en tu problema, después ubicas el problema, si no sabes el problema que tienes, cómo lo arreglas. Entonces dije, ok, tengo esta bacteria, yo soy un hombre que no nada más cree en el positivismo, sino cree en las palabras, tengo mucha fe, soy un hombre que ha doblado sus rodillas, yo mis batallas más profundas las he ganado de rodillas, de rodillas. Para mí, cinco minutos de rodillas te mantienen de pie todo el diámen, ¿no? Soy, no soy un hombre religioso, de hecho, creo que la religiosidad ha hecho un pésimo trabajo en el mundo. ¿Tú eres cristiano? Yo soy un hombre cristiano, porque mi vida gira cristocéntricamente, pero, pero no soy un hombre que agarra bibliazos absolutamente a nadie. O sea, y si yo no veo a Dios en tu rostro, no me hables de Dios tampoco. O sea, yo creo que, yo creo que es la mejor manera de impactar, ¿no? O sea, pero a ver, entonces, ¿cómo se necesita este rollo? Empieza un tratamiento, que se supone que es un tratamiento de años. Hay gente que lleva 15 años enferma de Lyme, no se ha podido curar. Es una bacteria muy profunda. Y yo le dije a la doctora, cuando me diagnostica, le dije, bueno, doctora, yo ya estoy sano, nada más que usted todavía no lo sabe, porque quiero respetar su título. Nos vemos en un año. Daniel, yo sé que tú eres un tipo positivo, pero quiero que comprendas la gravedad de este asunto, tal. Doctora, no me diga nada más. Nos vemos en un año. Fue tal mi convicción, querido, tal mi firmeza. ¿Y la viste un año después? Que un año después, pues estaba completamente sano, ¿no? Le doy, por supuesto, la honra a Dios, pero, pero, él hizo lo imposible y a mí yo hice lo posible, lo que tenía que hacer, ¿no? La única manera de acabar con el mal adentro de nosotros es estar enfocados en lo bueno que hay adentro de nosotros. Si hay una bacteria, ¿por qué tendría yo que hacerte caso? No me sumas. Me vas a tratar de detener, pero no me puedes detener. No, no, hay gente que sabe que se va a morir y espera morirse. Y hay gente que se sabe que va a morir, pero vive mientras que se muere. A mí me da la diferencia. Y yo decidí, yo vivo, si me muero, pues vivo. Hay gente que todavía no la entierna, ya está muerta, imagínate eso. Casi para acabar, dime una cosa, ¿cómo se da esta historia? ¿Hace cuánto tiempo dices, voy a hacer una serie de conferencias o empiezas a hacer los videos que se han hecho? ¿Cuál habrá sido el primero? ¿El que hiciste a tu madre? No, te cuento, la historia es muy bonita y muy interesante, porque nunca lo busqué. El día que fallece mi padre, me diagnostican lo de Lyme, yo iba berreando en mi coche, mi esposa iba al lado mío, y me dijo, Daniel, yo no me casé con un hombre que se da por vencido. Repito las mismas palabras de los cuatro días después que yo me quise quitar la vida, cuando fallece mi padre, yo le dije a mi mujer, yo ya no quiero vivir, ya no puedo estar aquí, le he cagado tanto que ya no sé cuánto me debo, o sea, ya, 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 estoy cansado de pagar el precio de mis sueños, ya estoy hasta la madre. Y me dijo, yo no me casé con un hombre que no es valiente. Yo me casé con un hombre que está dispuesto y que seguirá, yo estoy aquí para ayudarte y para empujarte. Mira, te lo digo y se me llena la voz de quebranto, pero llegamos a mi oficina y mi esposa saca el celular y me dice, mi mujer, ¿cómo te sientes? Grabándote. Me dice, dime cómo te sientes. Estamos en la azotea de mi oficina, es un lugar en donde yo siempre me subía a reflexionar y a pensar, un lugar de soledad para mí y ahí hice mi primer video y se llama El fracaso no existe. El día donde más fracasado me he sentido, hice ese video. Mi esposa guardó ese video, tenía yo corbatita, mi pelo más largo y mi esposa en la noche subió ese video a sus redes sociales. Al día siguiente yo me despierto y varios amigos me mandaron el video y yo digo, ¿qué es esto, cabrón? No puede ser. O sea, no puede ser. Yo no sabía si matar a mi esposa o divorciarme de ella. O agradecer. O agradecerle, decirle, me acabas de exponer. O sea, me expusiste de esta manera, lo subí a un Facebook que yo tenía abandonado de cuando conducía sin reservas. Había como mil seguidores. El video de repente se hace viral. Llegó a 3 millones de views, 4 millones de views. En una semana yo ya tenía 10 mil seguidores o 20 mil seguidores. No recuerdo bien los números. Yo no vuelvo a hacer un video. Me peleo con Anja y Anja me dice, Daniel, no seas tonto. Mira lo que la gente te está diciendo, Daniel. Tu dolor acaba de ayudarle a alguien para que no se quitara la vida. Hay otras personas que están sufriendo igual que tú. ¿Por qué no utilizas eso para ayudar, para servir? Exprésate. Siempre te ha gustado escribir, hacer poemas. Eres un clavado con los libros. Eres un atascado de la música, del arte. ¿Por qué no te expresas? Nunca te dieron chance de expresarte en la televisión. Nunca te dieron chance de expresarte en los programas. Nunca te dieron chance en la radio. O sea, hazlo ahora, que existen estas plataformas. Y ahí puedes producirlo. Y ahí puedes producir. Haz lo que siempre quisiste hacer, cabrón. Hazte responsable de tus talentos. No. Le digo no. Nos vamos a este viaje y en San Francisco escribo yo un poema mientras que voy en el avión porque le tengo mucho miedo a volar. ¿Tú eso sí tienes miedo? No, brother, tú no sabes. ¿Es otro de tus miedos? No, brother, tú no sabes el terror que a mí me da. Yo me subo... Yo me subo en un avión y le... Pero me estás fallando con gruencia. Ahí te va. ¿Cómo es posible? David, te diga miedo. Yo también soy... Le tengo miedo, pero no me mantengo... es cosísimo para los miedos. Pero no me mantengo asustado, men. O sea, yo no voy en un avión sufriendo. Le tengo miedo. Le tengo miedo a morirme y a toda esta parte de decir, güey, no voy a poderme despedir de mi mamá. No es un tema de que me dé miedo morirme yo. Pero cuando empieza una turbulencia... No. ¿Te da miedo? No. No poderme despedir. Esas cosas son las que me dan miedo y las trabajo, ¿eh? He roto un montón de miedos, querido. O sea, un montón de miedos, sin duda. En San Francisco hago de nuevo el video y ahí empieza el proyecto. Me invitan a hacer una conferencia para jóvenes. La primera conferencia que hago es para 300 psicólogos. Me estaba muriendo de miedo con la conferencia. No sabía ni qué decir ni cómo expresarme. Fui, lo hice, funcionó increíble y me empezaron a hablar y hablar y dije, ¡guau! ¡guau! Amo servir, amo ayudar. Hay un compromiso profundo en este sentido con la sociedad y empecé a expresarme. Y hoy hemos llegado a un millón de abrazos, a casi un millón de personas en el mundo digital. Son siete millones de seguidores. El año pasado estuve en más de 100 ciudades. Fueron más de 90 sold-outs. Y de repente hay un momento en tu vida, burro, donde tu propósito de vida se activa, querido. Hay un momento para ti. O sea, hay un momento en donde todo aquello que antes te vencía, ahora tú eres el que vences. Pero si tienes la firmeza y la convicción de esperar por ese momento, llegas, llegas. Ahora, ¿qué sigue para ti? Estoy terminando mi libro de Inquebrantables. Estoy trabajando en una propuesta de ley para llevarla a la educación, al sistema educacional en mi país, porque considero que en México educamos jefes y empleados, no educamos líderes ni mentores. Sí, te enseñan lo que me decías hace rato, cinco horas de matemáticas, pero no te enseñan... Exacto. Y sobre todo porque muchas veces tenemos mente de pobre. Si tienes mente de pobre, el dinero no te hace rico. Así como si tienes ropa cara, pues no te quita lo barato, de la misma manera. Pero yo quiero enseñarle a la gente que la autoestima es importantísima, que es la única manera de acabar con el bullying. El tema del suicidio en nuestro país hoy ya es la segunda causa de muerte a nivel mundial, burro. La gente está quitando la vida entre 19 y 27 años, más de 7 mil jóvenes en el 2018. Tengo un proyecto que se llama El Cartel del Bien que estoy trabajando para sacar chavos de la venta y del tráfico de drogas. Eso surge ya en Mazatlán, ¿no? Ajá, exacto. Tengo un programa que se llama Rodeate de Gigantes que es un programa de liderazgo y de mentoreo a través de las plataformas digitales. Estuve en los Grammys, tengo un proyecto de música, de poesía musicalizada. Estoy... ¿Te ubicas cantando lo que tanto has querido hacer? Sí, claro, lo voy a hacer. Lo voy a hacer y me quiero ganar un Grammy, me quiero ganar un Oscar y me quiero ganar un Emmy. Pero ¿por qué no dices como decía Alejandro González que lo platicamos ahorita? No, no me quiero, lo voy a ganar. No, lo voy a hacer. Lo voy a hacer, men. O sea, sea como sea, voy a pagar el precio. Si no es este camino, será otro, será otro, será otro. Y si no, habré corrido el riesgo completo aunque haya conseguido las cosas a medias, burro. ¿Lloras, David? Mucho, 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 mucho. Lloro mucho, mucho. ¿Sabes? Soy un tipo que tiene la capacidad de sonreír cuando todo está mal. Hay que ser muy valientes para no hacer ruido cuando estás quebrado por dentro. Hay que ser muy valientes. Yo soy un tipo que sonríe a pesar de sus tristezas, a pesar de sus enojos, a pesar de sus iras, a pesar de la amargura cuando toca a mi puerta. Lloro. Porque llorar es un acto de valentía. Es un acto de humildad, de reconciliación contigo mismo, ¿no? No, no, jamás me daría pena llorar. De hecho, yo creo que la sonrisa más bella es la que más ha sufrido, la que más ha llorado. Ahora, ¿sigues que vas a seguir con tus conferencias? Sí, claro. Empiezo tour en toda la República Mexicana. Tengo más de 20 fechas en Estados Unidos. Vamos a recorrer casi todo Estados Unidos. Vamos para Europa y vamos para Latinoamérica. Desde Argentina hasta Guatemala, San Salvador, Chile. Y a donde sea un espacio para poder servir, ahí estaría. Es que buena onda y te felicito. De verdad, es que le hiciste a tu madre que fue, yo creo, también de los más famosos tuyos. Sí, sí, fue muy poderoso. Le hice este homenaje a mi madre. ¿Los escribes antes o en tu mente lo creas y empiezas a hablar a la cámara? La mayoría los escribo, aprendo, me aprendo lo que quiero decir, pero dejo muchísimo a la inspiración del momento. Si te das cuenta, a veces en mis videos digo malas palabras o una palabra equivocada o me trago o dudo porque lo primero porque lo primero que busco es que me haya salido del corazón, es que si te sale del corazón entra el alma. Y sale perfecto. Si te sale de ahí y tengo otros videos que he producido y que he hecho grandes escritos y los veo y digo, ahí lo que quieres es impresionar, ahí lo que quieres es que te vean ay, este güey es muy padrote y está chafa. ¿Sabes una cosa? Que tienes una facilidad de palabra, un don que es maravilloso, seguramente lo has tenido toda tu vida. Porque no creo, bueno, o a lo mejor no de chavito, pero sí, eso no viene de ahora. No, no, no si es. Y te felicito por eso, es a donde quería llegar. Y creo que mucha gente va a tus conferencias porque sí, creo que, hablo ahorita lo que responde, bueno, el mundo está completamente loco y está de cabeza, pero el pueblo de México, yo creo que es un pueblo lastimado, ¿no? ¿Cómo ves tú? ¿Qué le recomiendas al mexicano? ¿Qué le hace falta a los mexicanos? Mira, en México convertemos el perdón en un deporte, ¿no? Hay que perdonar de manera radical, sí, perdonar las veces que sean, sí, pero hay que cambiar porque llorar y no cambiar es simplemente llorar, ¿no? Creo que el mexicano, en México es más fácil unir a la gente en contra de algo que a favor de algo, eso es bien duro. Muy duro. Hace falta construir puentes entre todas las cosas que nos separan, hace muchísima falta empatía. La maldita política también que divide, ¿no? Sí, divide, somos divisionarios, ¿no? En todos los sentidos, en todos los sentidos. Y el problema es la política, ¿no? Unos son de izquierda, otros son de derecha, yo creo que no somos ni de izquierda ni de derecha, somos de arriba, pero el estado putrefacto del corazón de los tipos que se sientan en las sillas para dirigir nuestras naciones, ese es el problema, ¿no? Ese es el problema, mientras que a la gente no le eduquemos el corazón, mientras que a la gente no le eduquemos el espíritu, México vive mucho de acuerdo a sus conveniencias y no de acuerdo a sus convicciones, porque es muy fácil vivir de acuerdo a tu conveniencia, es muy fácil vivir en el fracaso, ahí nada se pierde. México se ha convertido en un país de realistas, en lugar de un país de grandes soñadores, y los soñadores que existían ahora están enterrados en una cueva porque les da muchísimo miedo hablar, porque estamos en un país ahora, más ahora, en donde las redes sociales la gente no critica, la gente condena, tú levantas la mano en México y te cortas la mano, te quedas manco, o sea, si tú pagas el precio por tu convicción, oye, a mí no me gusta eso, ay, eres un no sé qué, eres un no sé qué, oye, carnal, yo quiero debatir, yo quiero debatir, ¿para qué? Para que construyamos un mejor horizonte para nosotros, yo no te quiero ganar, yo prefiero ser razonable que tener la razón en México, pero yo creo que a México le urge un cambio en el sistema educacional, creo que urge... Sí, pero para mí es el primer problema de este país la educación. Mucho, mucho, y un tema de liderazgo, no tenemos liderazgo en este país. Y es donde primero le quitan el billete, la lana ya va, es en la educación, ahí cortan, siempre cortan, cuando hay alguna crisis, cortan a la educación. Por supuesto. Y eso es lo más lamentable. Por supuesto, la educación, y la educación en combinación con los padres, con el hogar y con la escuela, debe de haber una fusión, pero ¿quién educó al padre? El padre y la escuela, ¿no? O sea, tiene que haber una fusión, tiene las compañías, las compañías primero miran el Excel, y yo creo que un jefe que primero mira los números rojos antes de mirar al ser humano ha perdido toda capacidad de liderazgo, cabrón. Sí, qué buena, qué interesante lo que está diciendo. En ese momento pierde su capacidad de liderazgo. ¿Por qué? Porque ahora el ser humano en una compañía es la abstracción de la esencia humana. Entonces, tú ya no eres un ser humano, ahora tú eres un número, carnal. De hecho, ahora los artistas son más un número. ¿Cuántos likes tienes? ¿Cuántos followers tienes? Y ahora la gente te busca por eso. Oye, carnal, yo no soy un número, brother. Yo no soy un número. O sea, esas son mis herramientas, pero yo no soy un número. Estamos, estamos, estamos en un momento complejo, también estamos viviendo un muy buen momento de la humanidad en donde a siete millones de billones de personas les puedes llegar a un clic. O si quieres comprar algo, pues caminas y te lo compras, ¿no? O lo pides desde China, donde sea. Pero, es la educación, querido. La educación espiritual, el sistema moral, los valores son fundamentales. Nos estamos alejando del sistema moral y de los valores y entre más te alejas del sistema moral, menos sabes valorar las cosas. O sea, entre más dinero tenemos, si tienes una mente amplia, tienes un espíritu grande, el dinero, sabes que el dinero no es un fin, es un medio para servir, para apoyar. Pero si tú no tienes este sistema moral y obtienes mucho dinero, empiezas a desvalorizar las cosas. ¿Te valen madres tus jeans? Pues tengo para comprarme otros. Sí, empiezas a pagar el interés. el sistema de valor es muy complejo en México. No sabemos valorar las cosas, no sabemos valorar la gratitud, la empatía. Nos podemos quedar de aquí a mañana hablándome. Daniel, no me equivoco, Daniel, Javi, muchas gracias. Gracias, burro, gracias. De verdad, aprecio mucho que hayas venido a platicar con nosotros. Te lo agradezco, te va a ir muy bien. Muchas gracias, muchas gracias. ¿Qué te puedo decir? Si puedo quedar horas y horas aquí. Gracias. Pero gracias. Gracias a ustedes. Y oye, por cierto, ¿una paletería para cuándo? ¿Pronto? Voy a regresar a eso, tarde o temprano, pero ahora ya sin azúcar. A Daniel, Javi, gracias.